Aunque no tenga la voz Que el silencio atormente este amor Que se calle el mundo Que quiero decirte cuánto te amo Que se quede quieto Que busco parar el tiempo con un beso Que nos dejen libres Para amarnos como siempre hemos querido y nos queremos Que no quiero sentirte ni un ratito lejos Ni un ratito lejos Escribir por escribir una palabra que nace de ti Era una mañana con el cielo gris Pero con tu luz Pero con tu voz Iluminas la tormenta que llegó a mi corazón Pero con tu risa Pero con tu sed Hiciste del invierno un verano lleno de esplendor Lo que quiero decirte es Que se calle el mundo Que quiero decirte cuánto te amo Que se quede quieto Que busco parar el tiempo con un beso Que nos dejen libres Para amarnos como siempre hemos querido y nos queremos Que no quiero sentirte ni un ratito lejos Ni un ratito lejos